Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en eBay y el video que les traigo hoy es debido a los sucesos recientes que han habido de los videos que he estado subiendo sobre Paypal Yale con Mariel, que ya compartió su experiencia y como le ha habido con este tema y bueno, varias veces yo mencioné en ese video que me dio curiosidad que ella haya salido de Paypal Yale antes de esos 90 días y me dio la tarea de comunicarme con las personas de Stealth on eBay y preguntarles ¿Ustedes saben algo de esto? ¿Por qué ya salió tan rápido? ¿Por qué eso pasa? Y básicamente dijeron, usualmente eso no pasa, eso es muy poco usual que suceda y bueno, entonces yo me puse a indagar más sobre el tema y preguntarles cuánto se dura, cómo funciona y me di cuenta, ¿verdad? que ellos venden cuentas fuera de Paypal Yale, ya totalmente fuera de Paypal Yale, pero los precios que habían dado para esas cuentas porque ellos venden cuentas de Stealth, ¿verdad? como las que yo les he contado, que costaban 200 dólares, ahora las están vendiendo a 220 pero, pero esto es como para, ok, les voy a contar algo muy interesante ok, esas cuentas fuera de Paypal Yale son carísimas, o sea, cuestan como 3 hay dos tipos de cuentas que ellos venden, una de ellas es a punto de salir de Paypal Yale porque ellos la toman por 2, 3 meses y se la van sacando poquito a poco, ¿verdad? ellos se dedican literal a sacar esas cuentas de ese proceso donde te retienen el dinero y luego o venden ese servicio, te cobran por ese servicio y luego tienen unas que están totalmente fuera de Paypal Yale, súper antiguas las cuentas y muy seguras, entonces tienen, venden esas dos cuentas y yo les pregunté, ¿cuánto cuestan esas cuentas? y me dijeron que costaban 350 dólares, bueno, dicen que 349 si están a punto de salir de Paypal Yale y si ya la cuenta está literal fuera de Paypal Yale, antigua la cuenta con mucha seguridad pues cuesta 600 dólares, bueno, 599 entonces yo dije, ok, eso es bastante caro, ¿verdad? pero, pero, bueno, entonces ellos dijeron, pero por eso, y eso es muy interesante, muy relevante para personas que estén interesados en este tipo de servicio por eso estoy haciendo este video, porque las cuentas que están a punto, ok la cosa es que hicieron unos súper precios, se los voy a contar, se los voy a compartir 3 cuentas diferentes se están ofreciendo con muy buenos descuentos la primera es, a punto de salir de Paypal Yale la están vendiendo a 290 dólares, ok esas cuentas, voy a contarles un poco más ahorita, esas tres cuentas tienen los mismos parámetros pero a punto de salir de Paypal Yale, 290 dólares eso cuesta una stealth account en buyvcc.com que es como la página para ir a comprar stealth accounts cuestan eso mismo y están desde cero tienen que empezar desde cero estas cuentas tienen 2, 3 meses de añejamiento, por así decir, de proceso y están a punto de que no retengan dinero, ¿verdad? y con Paypal estadounidense, con números de Estados Unidos con toda la información, ¿verdad? para que estén los de Estados Unidos luego, las siguientes cuentas que son todavía más seguras, por así decir esas sí son un poco más caras pero si a algunos de ustedes les interesa para que sepan, cuestan 499 dólares, ok bueno, 500 dólares bajaron 100 dólares de lo que costaba antes básicamente bajaron todos los precios porque dijeron vea, nosotros sabemos que hay personas que les interesa este servicio y esta es la mejor época para que estas personas compren esas cuentas ¿por qué? porque acaban de pasar o están pasando en este momento todos los holidays, todas las... donde están las ventas más altas en todo el año entonces dicen, estas cuentas ya están listas para ser utilizadas y tienen todo un año para irlas preparando para que puedan vender ilimitado, por así decir sin ningún tipo de problemas en el otro año, en noviembre y diciembre entonces, bueno, básicamente por eso es que dijeron y entonces, si quieren, háganos a este precio, dijeron ellos entonces, ¿qué está diciendo? si los precios de las Stealth Accounts casi fuera de Paypal Yield son 280... no, 290 dólares les dije ajá y las que están fuera de Paypal Yield están en 500 dólares, 499 no sé por qué le ponen el 9 al final pero bueno, eso es para que sepan y la última cosa es que las cuentas Stealth Accounts que yo ofrecía en estos videos en algunos videos atrás sobre el tema de Stealth y cuál es la mejor opción y todo esto, toda información, ¿verdad? en los videos esas cuentas que están... ellos las estaban vendiendo 220 dólares dijeron, ¿sabe qué? bájelas a 180 dólares, dijeron y si compran dos cuentas déselas en 250 dólares entonces, bueno básicamente es como ok, está demasiado, demasiado, demasiado barato dos cuentas cuesta casi lo que costaba una entonces, bueno por eso estoy compartiendo esta información y que es una Stealth... bueno, ya si estuvieron estudiando hasta ahorita me imagino que saben que es una Stealth Account pero si no saben que es una Stealth Account tengo videos al respecto pero voy a mencionar aquí en el video y es una Stealth Account es una cuenta que tiene toda la información en los Estados Unidos lo que esto hace es que permite facilita muchísimo poder vender y hacer dropshipping comprar y vender en Estados Unidos en eBay Estados Unidos tiene tres cosas una Stealth Account la cuenta en eBay, claramente el PayPal de Estados Unidos que te permite comprar en esos proveedores de Estados Unidos recibir pagos con menos comisión etc, etc, etc y la tercera es que tienes un número en los Estados Unidos donde puedes recibir llamadas recibir textos, etc, etc entonces son cosas muy convenientes y si quieres empezar a vender en eBay con más facilidad y todo esto por eso están esas opciones y bueno literal o sea, la cuenta que cuesta 290 dólares casi casi fuera de PayPal Jail cuesta lo mismo que en BuyVCC una cuenta totalmente nueva entonces como ok, está bien voy a compartir esa información y los que están interesados sobre esto no me escriban a mí tengo que hacer dos aclaratorias yo no tengo nada que ver con ellos ok yo no tengo nada que ver yo solo los encontré porque estaba investigando sobre cuando yo tenía mi cuenta limitada me puse a investigar y descubrí cómo funciona el Stealth y todo esto y los conocí a ellos entonces es usar sus servicios funcionan excelente tienen servicio al cliente responden todo lo que preguntan todo lo que uno tiene preguntas este ¿y qué más? ah bueno, sí y no Stealth on eBay tienen un correo que es Stealth on eBay arroba gmail punto com yo pongo el correo abajo por si lo quieren ver ellos no son BuyVCC porque mucha gente es como hey, compré una cuenta de Stealth on eBay en BuyVCC yo primero que todo ¿por qué me cuentan eso? no sé no sé pero lo que es como no, no, no ellos no son las mismas personas los precios o sea, los precios de BuyVCC ni siquiera compiten con los que tienen Stealth on eBay y ¿por qué? no sé ellos se separaron dejaron ofrecer los servicios a BuyVCC no tienen nada que ver ahora y bueno básicamente me dijeron que cobran más barato porque antes porque tenían que vender lo barato a BuyVCC para que BuyVCC las vendiera a ustedes a las personas pero bueno ahí es la información si tienen más preguntas tengo más videos de Stealth en mi descripción si están interesados en aprender dropshipping en eBay tengo un entrenamiento en la descripción abajo si están interesados en software tengo videos sobre los softwares que yo utilizo y como los uso y como se pueden usar obviamente tienen un costo si usan los códigos que tengo abajo son más baratos porque esos softwares son de la persona el creador de esos softwares es acá esas son sus oficinas y yo vivo y trabajo con él entonces compartimos juntos y es una oferta especial para latinoamericanos y bueno eso sería todo por ahora espero que eso les haya servido regalo de navidad de estas personas no me agradezcan a mí agradezcanles a ellos y bueno nos estamos viendo saludos gracias gracias Gracias.